¡Suscríbete al canal! Yo no necesito ningún otro Don Juan Que me abra la puerta cuando llegue a un restaurante En San Valentín no necesito más flores Tu calladito bebida y todos los rumores La nuestra es ilegal y no te voy a negar Que yo pago la condena por besarte Sé que a ti te pasa igual y no me puedes negar Yo ya cometí el error de enamorarme Yo vine a verte, a entretenerme Y me robaste un beso que no piensas devolver Me sentía volando, me iba escapando Cuando menos pensaba ya me estabas abrazando Y si así, no pares ya, te has convertido en una enfermedad Y si así, así no más, que mientras no te acercas más aumenta ciencia Cland, clandestino Así mismo lo quiso el destino No, es que es problema donde no los hay Los hay, los hay Cland, clandestino No te olvides que somos amigos Yo busco problemas donde no los hay Yo busco problemas donde no los hay Dime ma, porque ya no entiendo la necesidad De vernos a solas y matarnos en la oscuridad Tú te vas y mi cuerpo aquí sigue pidiendo ma Tú, sigue con esa actitud Tú, cuando se apaga la luz Tú te vuelves loca, con un par de besitos en la boca Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar Que yo pago la condena por rezarte Sé que a ti te pasa igual y no me puedes negar Yo ya cometí el error de enamorarme Yo vine a verte, a entretenerme Y me robaste un beso que no piensas devolver Me sentía volando, me iba escapando Cuando menos pensaba, ya me estás abrazando Y si así no pares ya, te has convertido en una enfermedad Y si así, así no más, que mientras más te aceptas, más aumentas mi ansia Cland, clandestino Así mismo lo que hizo el destino No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay Cland, clandestino No te olvides que somos amigos Yo busco problemas donde no los hay, los hay, los hay Cland, cland, clandestino Así mismo lo que hizo el destino No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay Cland, cland, clandestino No te olvides que somos amigos No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay No busques problemas donde no los hay